Más del 70% de los semáforos en la quinta región son controlados por estas cámaras, al igual que el tránsito vehicular, situaciones que desde ahora serán operadas desde las nuevas dependencias de la unidad operativa de control de tránsito de la región de Valparaíso, una ampliación que se transformó en una necesidad con el paso del tiempo ante el crecimiento exponencial del parque automotriz de ciudades y comunas en la región. Por ello, estas nuevas oficinas cuentan con tecnologías que claramente ayudarán a informar y controlar situaciones de emergencia. En la anterior sede de la UOCT no existía la posibilidad de tener esta sala de crisis y por lo tanto hoy la región va a poder, frente a cualquier contingencia mayor de tránsito o también de otro tipo de incidentes que afecten al movimiento de las personas de la ciudad, reunirse acá y utilizar esta herramienta para tomar mejores decisiones y hacer que esos problemas o esas situaciones de contingencia se resuelvan más rápidamente. El tema eléctrico en caso de emergencias naturales como cortes de luz ya no serán un problema. Las cámaras y el control desde las oficinas seguirán funcionando ante las modernas instalaciones que brindarán autonomía energética. Estas nuevas dependencias cuentan con sistemas eléctricos totalmente respaldados, cuentan con autonomía adicional de más de 12 horas, dado los generadores eléctricos que tenemos ante situaciones de emergencia. Por lo tanto efectivamente podemos contar con una unidad operativa con una operación ininterrumpida. Viña del Mar y Valparaíso son las comunas que anualmente gastan unos 200 millones de pesos en mantención de semáforos debido a la gran cantidad de intersecciones y vehículos que requieren de regulación vial. Nosotros somos en definitiva ciudad pasillo, por acá circula toda la movilización ya sea al interior, al borde costero, a maitencillo, entonces para nosotros es súper importante tener esta capacidad para poder revisar y poder estar al tanto de lo que pasa en el tránsito en Viñalma. En la ocasión adultos mayores de la ciudad puerto manifestaron su descontento ante las autoridades con respecto a la rebaja que hoy simplemente no existe para ellos en una de las principales transportes, el metro. Si nos estamos pidiendo que nos lleven gratis, estamos pidiendo una rebaja como se hace en otras regiones. El norte y el sur ya tienen y han tenido por muchos años, hace dos meses en Antofagasta, en el sur muchos años y ahora en Dimanche, Olmue, y por qué en la quinta región no, hay 42 cerros, 36 líneas de buses y las señoras no pueden bajar a los beneficios que hay en forma gratuita en la municipalidad, en Laucán, en el mismo Cenama, en la Casa Encuentro, que son gratis. Ante ello se respondió comunicando los actuales beneficios que entrega el gobierno, los que tan solo piden se extienda a las demás regiones que por lógica también tienen una alta población adulto mayor. Lo que tenemos es una tarifa del adulto mayor que está ligada a la operación del Merval, que funciona en toda la red del metro Valparaíso y en todos los servicios de integración para Limache, Olmue, para el servicio 122 en el sector de Quilpue, Villa Alemana y para toda la red de trole en el plan de Valparaíso con una tarifa del 50% de la tarifa adulta con una cantidad ilimitada de viajes. Yo quiero decirle que eso para mí es Rayano, casi le he tomado un pelo, lo digo con mucho cariño, porque el sistema de trolebuces en Valparaíso es acotado, circula solamente en el plan. Entonces, ¿de qué me están hablando con los 42 cerros en Valpo? Para aquí le menciono los trolebuces de Viña, que no existen, o los trolebuces de San Antonio, que no hay. Entonces yo quiero creer, mira que soy optimista, de que el gobierno está haciendo los números y que cuando presente la ley de presupuesto que tiene que presentarse a fines de septiembre, va a haber algo en materia de subsidio para la rebaja del adulto mayor en todas las regiones de Chile. Con respecto a las nuevas dependencias de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, se anunciaron próximos proyectos que extenderán su servicio con cámaras que controlarán el tránsito en comunas como Limache y Olmue. Unidad Operativa de Control de Tránsito